Esa noche en la que yo te conocí No fue una noche más en Madanjas Mil Todo lo que quiero ya quiero atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa 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 de la tarde, el show de la tarde en Urbana Play FM estamos felices realmente, estamos muy comprometidos con el futuro, con lo que viene, con lo que tenemos para compartir con ustedes ha vuelto al equipo el hijo pródigo Clemente Cancela y ahora si me atrevo a decir felices los cuatro, nuevamente en nuestra mesa de trabajo Juan, Emilce, que alegría Clemente ese rostro relajado, acaso el contraste con alguien que laburó esta tarde y mete un succession de última hora porque dice es una sola, es una sola y es el anteúltimo capítulo y el nueve te lo veo de dos y media, tres y media he logrado desengancharme y vuelvo para ver momentos de alto vuelo literario alto vuelo literario hasta me pareció, se están floreando ya es como una de más hicieron una de más todo el tiempo con cosas de alto nivel, están metiendo en el área chica, para mi si, prendiendo una vano debajo del agua, yo lo voy a hacer esta semana esta semana voy a ver, porque muchas apps que uno se baja, se descarga para ver la serie no funcionan en otros países me ha costado mucho ver fútbol y me ha costado mucho poderme al día con algunas series pero la plataforma sí no me andó igual es que llevo un iPad, no importa igual tampoco la verdad no me preocupé demasiado no, no, pero para mí, para los traslados sobre todo, para el avión y eso es ideal descargarte y ver ahí tenés mucho para ver ahí llevé Nerfli, obviamente y para la vuelta vi cosas del Nerfli de afuera y eso estuvo bueno también porque en realidad son cosas que van a llegar acá también no hay ningún misterio pero la serie, en particular Succession mi plan es ponerme al día esta semana para este domingo cuatro capítulos de Ramos sí, sí, pero bueno estoy muy contento estuve haciendo lo que más me gusta hacer que es patear ciudades patear ciudades que algunas conozco, otras no conozco está mejorando antes pateabas chicos ahora es patear ciudades exactamente antes pateabas jubilados y la verdad es que lo disfruté muchísimo me di cuenta hay una pavadita que me gusta hacer particularmente que para otros puede ser una estupidez atómica pero me gusta pasar por ciertos lugares y decir acá estuvo tal persona por ejemplo eso me encanta y fui al departamento donde vivía David Bowie en Berlín porque además era ¿cómo vivía en un departamento? ya sabía que había vivido en un departamento pero quería ver quería ver cómo era un edificio común y corriente donde estuvo David Bowie con Iggy Pop esas cosas en una gran época en una gran época Berlín del Oeste en ese momento pero me generaba una curiosidad lo mismo cuando estuve en Londres fui a la terraza de Apple Corp que hoy es un Abercrombie & Fitch es tremendo bueno el CBG donde tocaban los Ramones es un local de ropa es un John Barbatos sí pero bueno más allá de eso me gusta entonces hacemos una vida de turista pero 100% turista de sacar los los tours gratuitos que siempre hay un español copado nos tocó un gran guía un latino te puede tocar un peruano un argentino también gente que sabe sí pero acá había mucho el Jack el Destripador vamos a hacer el tour donde vamos a ver todo lo que ha pasado en estas mismas calles se animan y vos vas y te explican todo y se ve buenísimo después le das una propina y la verdad que lo disfrutamos para mí está buenísimo caminar es la mejor manera de conocer la ciudad y por ahí hay veces que programando te puede salir muy bien también en general me gusta también sorprenderme dar una vuelta ir en búsqueda de un lugar pero en el camino perderse un poco sí y se puede viajar a Europa no me voy a ser boludo pero se puede gasolear al máximo también digo los pasajes los sacamos hace un año esos son trucos palomísticos ¿no? Paloma sabe mucho de eso pero lo sacás un año con un año de anticipación podés encontrar alguna que otra oferta también digo hay mucha web que te dice hoy por hoy está esta oferta particular y después mucho comer en supermercado viste comer un puestito callejero la verdad que lo disfrutamos mucho si tenés ganas comés barato y te las arreglás exacto podés hacer mil viajes distintos pero sobre todo la época del año y en Europa es muy lindo sí, sí, sí fuimos a boliches fuimos a bailar muy bien boliches en Berlín en Berlín o en Londres no, en Berlín o en Madrid fui al segundo en popularidad el primero es el que todo el mundo sabe que rebotan a todo el mundo el segundo también rebotan a un montón de gente fui testigo de eso me resultó muy divertido porque yo no era el rebotado porque tengo un amigo que laburaba ahí entonces que te hizo pasar y viste como rebotaban desde adentro vi como rebotaban desde adentro la peleaste desde adentro sí, sí, sí vi como les decían y les contaba ahí fuera de aire que le decían not tonight no, hoy, no, no esta noche es un sentimiento que tengo le decía la chica y la gente se tenía que ir a dos árabes mal vestidos le decía es un sentimiento que tengo no te puedo dejar pasar sí, es tremendo porque ahí ves que algunas cosas acaso no se han perdido algunos personajes sí, te das cuenta a quién va a rebotar es horrible pero bueno también la admisión funciona también igual que la exclusividad de hecho alguien decía la nueva red social que pretende ser exclusiva cómo pretende que sea exclusiva como empezó Facebook como empezó todo en realidad como algo exclusivo a lo que vos no podés entrar y al final entra todo igual me trasladaste a Gessel con mi amigo Jerónimo que tenía dreadlocks que los rebotaban por los dreadlocks hasta que en un momento empieza a pasar porque con los dreadlocks en un momento tenés un diferencial sí, bueno pero este era un dreadlock más hippie no era Lenny Kravitz igual me explicaron algo que me hizo sentido con respecto a este boliche donde te rebotaban que es que decían grupo de mucho chabón que ya te das cuenta que lo que quieres es caviar y tratar de acercarse a todas las pibas ligar o quizás agarrarse a piña no van a entrar tenés que entrar con un mood con un estado de algo igual hay mucho prejuicio en eso está bien que uno sabe detectar y más si sos el del boliche cuáles son los más problemáticos los que vienen un poco de ese plan pero por supuesto por supuesto pero bueno más allá de eso hicimos eso fuimos a museos toda una cosita como muy linda mucha caminata hermoso el doctor que me operó la napia mucha gente desde que me operé la napia la parte de adentro me escriben mucha gente para preguntarme porque la verdad me cambió la vida y una cosa que me cambió la vida es que ahora duermo en los aviones entonces salió el avión a la noche me desperté la mañana en serio sin nada sin pastenaca nada sin pastenaca sin nada un éxito la criticamos estuvo espectacular tuvimos semanas muy intensas acá hicimos una apertura fuerte sobre automedicación donde el valor y el premio era ser sinceros ser honestos no ganaba el mascareta después condenábamos después sacamos a incluso salió Carlos Damín para hablar más seriamente todavía porque las cosas que se dijeron fue un poco fonaro todo el mundo hay gente integrante de este programa que son una farmacia ambulante y la pudimos hacer porque no solamente no estaba creyente sino que no estaba Marcos Maquero claro ahí ya era demasiado ahí ya era explícito escenas explícitas alguna vez no te automedicaste no impresionante se consumió ibuprofeno en vivo hubo grandes grandes momentos yo me automediqué se habló de medicamentos vencidos si se habló mucho de medicamentos vencidos gente que los consume gente que les gusta mucho los medicamentos medicamentos de cajas azules vencidas viste que el medicamento vencido es azul celestito es azul para mí es un tópico que ya se suma a la charla cuando alguien vuelve de viaje lo más rico que comiste es una linda charla y la otra es si tuviste algún temita de salud viste que siempre está esa cosa de el primer día todos los primeros días que yo llego a un lugar se me escalabra todo el primer día fuimos a comer con Matías el primer día los esperé por ahí con una cena opípara que no condesía con el poco descanso de la recién llegada claro pues viajamos yo viajé de día llegué a las 6 de la mañana a España dejamos las valijas en un locker en un lugar donde la podés dejar nos fuimos al museo sin haber dormido no podíamos más y de ahí nos fuimos a comer con Matías con el querido Marcelo Ordaz por supuesto era una comidita lo primero que hiciste fue en el museo medio horita no es que medio horita no vos pensá que saliste de día y llegás a las 6 de la mañana pero no tuviste noche de 12 de la noche pasó a ser 6 de la mañana entonces ya pasó la noche y vos no la tuviste sí y ahí quedó cuando llegás y te vas a dormir se fue al Prado y del Prado vino a comer un ratito pero ese ratito eran dos horas que no pararon de traer no y ahí estaba que no podía más y ahí bueno se me descalabró un poco que grande calabró y me tomó una lópera mía dije me tomo una lópera mía que es como diarrea el viajero y ya está y ahí me automediqué pero funcionó bien y a partir de ahí ordenaste tu reloj biológico ordené y después lo otro que tengo para decir es que estuve en Londres y vi dos famosos muy bien puedo contar uno si quieren y el otro que lo adivinen porque si no con los dos porque uno uno no es tan famoso en realidad ah ok y el que vamos a adivinar es muy famoso es muy arriba uy buenísimo el que vi para poner la vara de a ver para cuan cerca lo viste no no me los crucé wow caminando por la calle uno estaba trabajando en teatro uno es ¿y fuiste al teatro? no no fui al teatro no 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 pero clemente el mitad de precios son 60 libras son bueno el mitad de precios son muchos sándwiches en supermercados una oportunidad única en el mundo la verdad no me interesaba demasiado no voy a mentir lo vi a un actor que se llama Matthew Modin que es el papá de Eleven eso iba a decir claro iba a dar esa referencia no lo hubiera sacado jamás o sea el creador de Eleven sería claro el científico malo nos habían dicho en Inglaterra que a los famosos nadie los jode y es verdad estaba el chabón parado en una calle charlándolo más bien en la parte de atrás del teatro que da los pubs y estaba toda la gente ahí en los pubs tranquilo y el chabón hablándolo más bien con todos ese fue el primero que vi y después se saca el Stranger Things terminó qué onda ya no se hace más quedó una más quedó una más quedó una más son ellos con sus nietos ya no sé ya cambiaron demasiado igual Eleven tiene 25 años hace 10 tenía 8 y 25 al año siguiente hubo 3, 4 novios distintos ya está ya es como que pasó y después vi otro famoso muy grande lo vi en Londres también es actor es inglés no es inglés es actor son preguntas por sí o por no los oyentes pueden jugar también y si le regalamos algo es actor 2 kilos de una otra vuelta no es actor es deportista es músico pará pará vayan de a uno chicos no no es deportista no es músico qué cacho es no yo creo que lo van a terminar sacando ustedes antes de que llame alguien al 4, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 no es actor no es músico es de redes ahora sale uno y te dice Brad Pitt se hizo notar mucho en redes sí sí es inglés dijimos ya lo sacaron dijo que no es inglés no sale nadie no lo sabe nadie amaraté no vi amaraté no quiero que digan es argentino no tiren más no tiren más porque es norteamericano no habla en inglés su lengua materna es inglés no es inglés es español y no es estadounidense su lengua materna no yo le estoy diciendo que lo van a sacar antes de que llame alguien pero pará de contestar a la pregunta en vez de que lo vamos a sacar ya lo sacó ya lo sacó no lo saqué no lo saqué estamos preguntando de la nacionalidad es estadounidense es francés no no sí habla en español o sea es latinoamericano o español viste a es latinoamericano pero no es actor no es español es español me lo crucé saliendo de un lugar con un grupo de sus amigos no sé que hablaban de su vida es Ibai es Ibai me crucé Ibai ya en la puerta de un uniclo de uniclo y no le hablaste porque a los famosos no se les habla no le hablé no pero ¿qué le iba a decir? yo te hice una nota saliste al aire yo iba a usar el ancho Matías Martín es muy grandote no no yo solo veo personas además pero no lo vi pasar no 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 me pareció particularmente muy alto pensemos buenas estrategias para encarar Ibai la mía sería soy hincha del rojo como el cunabuero arrancaría así bueno te dice bueno no sé pero es algo viste arrancar una charla no me llamó la atención porque no era no era supe de hecho le miré las stories no entendí nada tengo otra aguante porcinos que es su equipo de fútbol en la liga que armó ahí va pero lo vi pasar y venía con grupo de pies y estaban todos hablando en español le dije si es y va ahí pero no no me animé me acosan me llegó el dato de cuánto le pagan a cada jugador que juega en la liga de de ebay ebay cuánto le pagan por partido en la kings league cuánto le pagan por partido se paga este es el dato 25 mil dólares no tengo idea 10 mil dólares cuánto le paga a piqué 100 mil mil no tengo idea menos de 100 menos de 100 100 dólares 100 dólares menos ah 50 dólares decilo de mi por partido 75 75 dólares por partido a los jugadores pero no son figuras no sé no tengo idea no sé ni quiénes son no son figuras y ahí tenés la clave porque le pagan 70 porque no saben ni quiénes son claro si fueran figuras se cotizarían pero pero me parece que es factura más por ibai y por piqué o las figuras que se suman a veces que todavía por los chicos que están jugando igual no lo tengo no sé no sé nunca vi tienen que jugar empateando realmente con sus cuerpos hace poco es como que transmitieras un fútbol desde una cachita papi fútbol es coconor es el fútbol como se llama fútbol rápido fútbol rápido se llamaba los equipos no tienen figuras si tienen un invitado de repente te juega Ronaldinho una vez para un equipo que juega en coconor con parecita a los costados y no se iba nunca que no se llamaba fútbol rápido como el fifa 97 estaba Gensey y Mancuso estamos hablando de esto y si me vienen los partidos de ritmo de la noche y ritmo de la noche pasa que la cancha de Telefera muy chiquitita pero la de show ball no ya era más grande esa camiseta fucsia era más de 5 contra 5 o hasta 6 podían jugar pero el otro no era muy chiquitito el pichichi el pichichi no pero todavía no era pichichi los hermanos Eric y Bernon acá están jugando con el Vesto Alonso el siguiente semana estuve trabajando en un capítulo del libro y en un momento es el libro más contado de todos los tiempos entra el pichichi en una por otra cosa no era sobre él aparece él y empiezo a tener que chequear pichichiadas pichichiadas la fecha del accidente 1989 ¿no? 1989 pero doy con el dato de que es impresionante porque el accidente lo tienen en una carrera acá en Argentina por supuesto y a las dos semanas tiene que correr no menos a la semana tiene que correr y él no corre ¿quién corre en su lugar? Leandro La Rosa no Reutemann no para eso Moltoni Enrique Moltoni Carlos Saúl Menem sí se cagó en el brazo salió a correr el aplauso es para Carlos Saúl Menem sí que está mirando desde el cielo desde algún lugar me acuerdo tapa de la revista gente si vuelve a correr lo mato Karina diciendo eso me reacuerdo de ese momento cuando Neustad no pudo hacer el programa ¿quién lo reemplazó? Carlos Saúl Menem el día que falte el día que falte ya saben ya saben y cuando Alfonso se fue ¿quién vino? corrió con el chabón internado o sea le habían sacado el brazo hace dos días un amigo hace lo que haga falta por sí sí un dato de esta canción y de Carlos Saúl es que aparece a mi gacho en el video de Vamos Menem yo no lo sabía ese dato no lo tenía que son las dos las dos campañas digamos porque Vamos Menem es una y Menem lo hizo es otra y acaso una banda muy popular de cumbia histórica hizo un tema también para Carlos que vuelva a Carlos que vuelva allá no me acuerdo si que vuelva a Carlos me lo acuerdo pero no me acuerdo de que banda era sí no me lo acuerdo bueno la verdad es que hemos tenido grandes grandes momentos grandes semanas que lindo un viaje como te clarifica la mente la cabeza las ganas el deseo te vuelve a la vida y les pasa a ustedes cuando se van de vacaciones ya sea por acá por donde sea no importa donde se van que vuelven pensando vuelvo y empiezo a hacer tal cosa como planteaste objetivos para la vuelta para el regreso objetivos relacionados a alguna actividad para tu cabeza alguna habilidad nueva para adquirir alguna cuestión de tu cuerpo que quieras acaso cambiar modificar no les pasa eso porque yo siempre vuelvo con una lista de cosas que después medio se me fuma pero alguna que otra queda para mí no es tu caso pero para mí es un gran engaña pichanga de pareja si es que no convivís ese viaje es la antesala a que volvés con el entusiasmo de convivamos si esto es espectacular dos semanas de vacaciones en Europa no es lo mismo que dos años en Visurkis no es lo mismo pero está bien pero está bien que vale el 95% de los casos eleva la vara del amor genera encuentros grandes momentos futuras memories todo vuelvo de viajes habitualmente con la idea de comer mejor pero porque hice cualquiera durante las dos semanas te descuidas un poco para mí bajemos un poco yo en Buenos Aires me estoy descuidando un poquito yo vuelvo de viaje diciendo voy a ser turista en Buenos Aires yo eso lo hago para mí yo lo cumplo no lo hago como me gustaría digo si pude ser turista acá y caminé lo que caminé acá ¿por qué no lo voy a hacer en Buenos Aires? eso lo pensaba hoy yo vengo siempre caminando a la radio y son 15 cuadras pero son las mismas 15 cuadras pero banco igual no pero pensá con respecto a las distancias viste que estás de viaje y te fijás en el Google Maps y dices bueno son 3 kilómetros ah no es nada voy y acá 3 kilómetros a veces digo no es un montón claro o transporte y bueno uno tiene otra predisposición pero si es cierto que ser turista en Buenos Aires la verdad que está buenísimo en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires me toca llevar niño a jugar a la pelota y cada viaje de visitante es un plan porque vas un poco recorriendo algunos lugares más picantes que otros pero vas por zonas que no vas habitualmente yo agronomía y Urquiza y por allá arriba recorrerlo por adentro como diría Banana Puigredón hermoso barrio agronomía me pongo de pie yo lo descubrí hace poco vivo ahí ahora es lindo el barrio es barrio barrio mucho verde mucho verde nadie a la mañana un domingo a la mañana nadie caminando por la calle y es una buena oportunidad para reafirmar buena compañía del otoño ya que estuve en algunas ciudades muy relevantes de Europa para reafirmar que la ciudad de Buenos Aires es para mí de la más linda del mundo top 5 del mundo pero sin ninguna duda me cuesta hacer ese top 5 porque ya vamos a hacer el casamiento de las ciudades a donde se van a asentar hubo de animales en tu ausencia y se viene uno que también tiene mucho que ver con muy pesado la primera mesa que estaba el elefante el elefante está en la silla 1 en la silla 1 está el elefante pero hubo alguien no te voy a decir quién que dijo que el loro está en la mesa 1 la mesa 1 puso el loro pero porque te pusiste a porque el loro me parece que tenía que estar lo mismo que la orca que me miraron mal es hermosa la orca no es mala puse la alpaca vos me vas a bancar la alpaca la alpaca la alpaca te banco el problema es que se terminó convirtiendo en la mesa 1 no en el casamiento en el casamiento armábamos las primeras 5 mesas y ahora es una pelea a muerte por la mesa 1 quiénes son los 4 porque está más difícil los 4 de la mesa 1 no hubo de todo subimos al tiburón ahí a la mesa obviamente bajamos al león ¿no les gusta el burro? el burro para mí es un gran animal fue mencionado pero no está en mesa 1 ya no se discutía ninguna otra cosa que no sea en mesa 1 se habló también después de las 12 o de animales así que se sientan en el fondo insectos la hiena orugas pingüinos es que hay muy buenos animales el oso armiguero para mí es un gran animal que merece estar en las primeras no fue nombrado no fue nombrado fue bajado el panda es malo el tiburón es bueno si yo se arribé a esa conclusión el panda te mata el panda es un hortivo te mata es un oso es un oso no se pone lo que te mata y el tiburón no mata a un varón a una mujer a un ser humano nunca a nadie no mata a nadie cada tanto 3 por año mata y matamos 15 mil millones de tiburón cada tanto se come un tipo las estadísticas eso sí el blanco pero en ciudades un chiste de la década de 80 cada tanto se puede usar peladamente se puede usar sin mencionar Buenos Aires para mí me cuesta armar el top 5 pero seguro de Sudamérica esto ya lo hemos dicho más de una oportunidad es la ciudad para mí es la ciudad tal vez San Pablo juegue otra liga porque no sé es otro idioma es otro tamaño a mí no me gusta mucho San Pablo pero entiendo el que la conoce mucho te dice como ciudad de México San Pablo yo creo que también pero pero Argentina Buenos Aires top 1 yo creo que también lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos la oportunidad de conocer una ciudad de un país que está en Europa es que confundimos a la ciudad también con la manera de vivir que tiene esos países relacionada a la a la previsibilidad de las vidas de quienes están ahí viste esta cosa que te dicen que el argentino va y con muy poco de estaca porque son más quedados y en realidad no es que son más quedados es que dicen bueno con cuánto vivo con esto vivo bueno listo ya está bien bien hasta acá bien tranquilo hasta acá y no voy a laburar más que esto también porque saben que van a poder vivir lo hablamos con Emi fuera de aire recién sabes que si con esto vivís hoy en 5 años lo más probable es que también más allá de que ahora tienen un poquito de inflación en comparación a lo que somos nosotros nosotros estamos todo el tiempo pensando pero viven bien trabajan descansan viajan tienen mucho feriado tienen mucho tiempo libre que aprovechan y nosotros vivimos con un temor a que si me va bien ahora es el momento de ahorrar porque si el año que viene o es ahora tenés que dormir dos horas y agarrar todos los laburos porque dentro de un año no sabes entonces a veces se mezcla un poco lo que es visto como ambición cuando en realidad es poder proyectar una tranquilidad a 5 o 6 años ese contraste se ve mucho afuera pero me parece que en general somos así laburar 14 horas llegar primero irse último meterle muchísimo cuando en otros lados se comprometen de otra manera con los trabajos y por eso también es verdad que destaca el argentino pero no es la única verdad de alguna manera lo que termina pasando es a ellos le va muy bien y nosotros que laburamos 40 horas por día nomás como el culo hay algo macro que no acompaña quien está bien y quien está mal si está bien pero digo vas a España y todos te dicen acá no hacen nada no quieren laburar no hacen nada no hacen nada es ello y lo que pasa es que si también con lo que ganan les alcanza para vivir la vida que viven y a las 3 de la tarde se están tomando una cerveza en la calle y bueno decís es otra vida con la que nosotros no estamos acostumbrados la verdad es esa y es más si pudiéramos vivirla nos daría cierto tipo de culpa porque en definitiva nosotros somos gente que tiene trabajo no es tan fácil no es tan fácil adaptarte a esa vida no, obvio que no yo creo que te podés adaptar a cualquier vida que sos una máquina de aprender que podés adaptarte lo que sea pero fácil no es fácil no es para mí quedarte, bajar un cambio antes conformarte con menos ¿sufriste el síndrome de ver algo allá en cuanto a ropa poner y decir me lo compro y ya acá estás dudando decís esto acá no va un sombrero la típica es del sombrero no, con los sombreros me pasaba cuando tenía 20 y pico ahora yo ya viví el momento de ya tener 40 y pico y decir hasta acá llego hasta acá no pero si lo que me pasa es que noté mucho que el tema de la edad no jode en ningún estrato es como tenés 50 querés ir a bailar anda a bailar Arby como quiera te querés poner una zanahoria así para arriba en tu casa ponétela y está todo bien entonces eso es algo que a veces digo pero para mí Europa tiene otro fenómeno que son ciudades más adultas donde la gente tiene menos hijos los tienen mucho más grandes entonces la ciudad está armada para los adultos los que reinan en la noche son los adultos los que están en los bares en la noche hay por supuesto bares para gente más joven y hay bares donde son todos de 20 pero los mejores lugares en general es de gente de 40 que decirte y está lleno y no hay un tabú con que cae uno de 60 en el de 40 ¿se entiende? pero porque Madrid tiene un problema con respecto a eso no están teniendo pibes yo me contaban un par de argentinos que viven allá no están teniendo pibes pero en Berlín vimos un montón de cochecitos y una gran relación con amigos de cuatro patas que se sientan en la primera mesa ¿no? ¿para cómo es la primera mesa? la primera mesa es el elefante ni perro ni gato no hay perro no no los perros y gatos que los esclavos del ser humano son los mozos del gato los que el humano domesticó para poder esclavizar carlos no no eso siquiera una es como la mancha no queremos ni hablar de eso en el casamiento porque es como contar lo que hizo el tío igual no me acuerdo que lugar le dimos al perro no negociaron al final una mesa dos una mesa dos pero es un gran animal déjense hinchar ni el gato pero que perro un perro salvaje acaso llegó un ultimátum sobre el lado y dijeron entra un perro un perro sin raza hay que elegir la raza y ganó callejero ganó un perro callejero ganó don Osvaldo exacto ganó un perro callejero dice charlín aguante el panda careta celoso más lindo marcha a favor del panda el panda es bueno olvidate que va a ser bueno el chavo se defiende son vigilantes hay más preguntas Cristian dice pregúntenle a Clemente si vio alguna garita en sus vacaciones si estamos muy metidos con el tema garita para este chorigaves yo ya no sé que va a pasar el miércoles si llueve no llueve que pasa con los chorigaves pero pedí una garita con un granadero adentro y dicen que no la pueden subir el que subió ese sillón que está ahí afuera dice que no puede subir una garita como no va a poder subir una garita no vi garita y pará no vi estación de servicio vos viste una estación de servicio en Madrid yo no vi ninguna yo vi Repsol yo vi Repsol no vi ninguna no vi ninguna no están en el recorrido son todos eléctricos todos eléctricos vi muchos autitos chicos y muchos autitos eléctricos autitos de una plaza tipo el Esmar hay uno más chiquito que el Esmar que te dan bronca que te dan descacheteando es tipo una moto con un renocito es un renocito chiquitito ¿viste alguna moda en cuanto a ropa más allá de que cada uno se pone lo que quiera? sí se vienen unas camisas que la usa la usa Pedro Pascal en mucha Premier y la usa ¿cómo se llama? Kendall Roy sí esas camisas de manga corta como que tienen un cuellito finito claro tienen como delineados los bordes y son apretadas hay que tener buena cuerpa y se utilizan más que nada abiertas esa es una de las modas que vi que me parece que es lo que se lo que se viene ahora bien no estando modas sí quiero destacar que hoy a nuestro programa viene Nicky Nicole señoras y señores hoy viene Nicky Nicole un metro cuarenta y siete de furia musical para charlar con nosotros divino divino que venga la verdad encantado está presentando un disco nuevo se llama Alma tiene 23 años anunció Movistar tercer disco a sus 23 años tocó con Jimmy Fallon qué decirte estuvo en todos lados ya impresionante hoy va a estar charlando con nosotros en todo pasa bien espectacular linda visita que tenemos hoy una buena invitada sí de hecho dice Jimmy que Matías y Clemente no olvidate 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 que va a estar acá presente también comimos gracias a Koi Dumplings quiero agradecer al street food asiático que tenemos hoy para comer y para probar Palermo Villacrespo Villurquiza de 12 a 12 Koi Dumplings en las redes contra la corriente para comer como comimos nosotros estoy en Ascuas ¿viene un Herman Beder o no viene un Herman Beder pero qué hacés man emocionante me había preocupado y todo esto en un programa que recién está comenzando queridos amigos 17 grados 8 de temperatura todavía no se pudre dicen que mañana dicen que el miércoles pero solo por un ratito nada más a 20 minutos de las 2 de la tarde hasta las 5 estamos haciendo todo pasa en vivo aquí en Urbana Play FM gracias a NOMPA aquí estamos allá estamos como el manifiesto expuesto sin dogmas ni condicionamientos sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno buenos son mis sentimientos por eso resonan mis versos con regañar en ganas celebrar la vida con música rebelde y poesía yo no me olvido de vos es con la radio a todos lados jamás me olvidaría de vos con todo el tiempo que acompaña yo no me olvido de vos está la esencia intacta te escucho y todo pasa todo pasa todo pasa todo pasa todo pasa el dato que le voy a dar vos te sos habla muy mal de mí es patético pero no está bien en realidad podríamos decir decadencia 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 la palabra el dato que le voy a dar habla muy mal de mí es patético es realmente totalmente innecesario todo pasa yo volvía a los brazos de mi madre Germán será nombrado a la revelación el dato que le voy a dar bueno listo habla muy mal de mí hasta acá llegamos 1341 en vivo hasta las 5 de la tarde 78 y 61 104 3 para grabar su mensaje Germán Beder no larga los chocolates me los llevo los que me los llevo pero para cuántos comiste cuántos comiste ninguno es ahora no se acabó separa tus cuatro claro mirálos todos a la mesa para mí todos a la mesa todos a la mesa los grises que te gusta los grises los grises tuyos el azul el que tiene el verde es el crunchy 7 y listo está bien te pasó algo que es tremendo en radio que es que cuando vas a comer algo y tenés que ir al aire y lo tenés ahí esperándote y no podés concentrarte porque querés comer algo acaso emi no lo hizo no estaba listo la primera vez que no estoy listo para hacer la columna no siempre estás listo estás siempre preparado Germán ¿cómo estás? bien bien ¿es una semana particular Germán? cumplo 40 años en dos días ¿en serio? yo no sabía este dato semana de balance y reflexión Carlitos balance total permanente el balance arrancó hace un año arrancó hace una semana ¿no arrancó? el balance arrancó hace una semana estamos ya en etapa de balance arranca en modo reflexiones en modo certezas arranca bien es el censo en un año va a estar recién los resultados ¿por qué arranca bien? estamos bien parados bien estamos bien parados hice lo que quise hasta ahora con mi vida pero llegó el momento de cambiar no, llega el momento de concluir que hay cosas que ya no se van a hacer cosas que no hiciste cosas que ya no hice y no me voy a hacer que ya es un tema que hemos hablado pero bueno es verdad es difícil comprobarlo eso confirmarlo bueno se te presenta como ¿qué hablas? de viajes de trabajos orgías orgías para mí eso ¿me voy a arriba? es ahora no es ahora no pero sí viajes vivir en el exterior cosas que ya me empiezan a quedar lejos sobre la noticia para mí la orgía es o muy joven o muy grande muy grande es algo que te planteas o son esas cosas que dice utopías utopías pero como que es una presión de la fuera en algún momento tenés que probar ¿te dan ganas? no, no, no me dan ganas no me dan ganas pero si en algún momento te dicen che, mirá esta es tu oportunidad mudás creo que no lo hago no lo haces no lo haces bueno, estás en tu momento como diría más lata más bull marketing evaluarías evaluarías quiénes son el resto el resto te dicen no, pero ahí ponele que hay tres señoritas cuatro que están aprobadas que están bien que bien te gustan pero querés a alguien son los varones sí, obvio hay dos varones muy bull market te bajás si son muy abajo y si es muy abajo también te bajás no, también me bajo igual con Manu entonces no querés pregunto con respecto a la orgía tu negativa con respecto a la orgía tiene que ver con el contacto con los hombres o la vergüenza ante ellos es vergüenza vergüenza ante ellos o ellas las dos cosas pero sobre todo ellos la comparativa un testículo que roce rodillas un testículo de anciano me destruiré estás obligado a recibir esta propuesta y la propuesta llega en la voz de Chapu Nocioni o Luquita Rodríguez con Carl ninguno de los dos son escenas de antejas que preferí ni siquiera imaginar y estás preparado porque a partir de los 40 vos sabés que comienza a bajar la bolsa escrotal ya empezó ya empezó ya empezó empezó la baja empieza los pelos de la oreja hay cosas que no se van nunca más cuando los huevos se ven de atrás ese es el problema eso es terrible cuando ustedes van caminando y dicen eso no estaba ese campanario es tremendo ese va y vende y uff la columna que traigo está vinculada a malos regalos o malos regaladores bien algo que me va a pasar en un par de días seguramente ya evalúo que por ejemplo mi novia no sabe bien que regalarme me va a regalar ¿te pregunta? ¿qué te regaló para tu cumple? es rara la pregunta no sé cómo reaccionan ante ella eso te define como un mal regalador pero a mí está bien ¿qué te regaló? necesito un casco para la moto igual vale muchísimo más que te parezcan con lo que necesitabas sin haber preguntado nada a veces el deseo femenino va siempre por ahí el deseo de Milse yo ya conté te puedo ponerlo como deseo femenino yo creo que es un denominador común en general por ahí más en mujeres que en varones que quiere que vos sepas qué es lo que ella quería yo ya conté dos una que fue polémica acá pero otra fue una novia que una vez me dijo no sabía qué regalarte entonces después nos separamos pero no te regaló nada porque no sabía qué regalarte es todas las boludeces que me gustan peor es conocer a tu pareja y regalarle algo que no le gusta terrible y ahí cometés un error gigantesco pero eso es mejor preguntar hay que querer pelear no porque capaz que buena intención estuvo pero te regala un tapadito que no te gusta ¿qué sería lo peor que te pueden regalar a vos que no te gusta? y qué sé yo estoy un poco cansado que me regalen bebida porque como que se me ubica ahí en el lugar del alcohólico y ya eso pero un whisky bueno un vino un vino rico puede ser pero basta ya está y pasa que 40 hay que bajar también la de basta de libros basta de regalar libros porque aparte no me importa si a vos te gustó el libro no lo voy a leer nunca no me regales un libro pues no lo voy a leer viste como no no me regalé bueno libro bebida no si está chicando la oferta está difícil ropa vamos a ropa vamos a ropa un busito una camperita una camisa no no lo veo me desubiqué unas zapas nadie te regala una zapas zapas te puede regalar una pareja una pareja pero no un amigo y una membresía por ejemplo te dicen te pago Spotify un año eso lo considero un regalo original y práctico el peor regalo el peor regalo depende de para qué que tipo 50 lucas para gastar en Garbari el club del queso el peor regalo para vos te digo bueno cata de queso todas las semanas te mandan un queso diferente me gusta en serio eso me gusta pero hay que tratar de buscar la originalidad siempre y el que cree que es ingenioso con algo que sabe por ejemplo te regalo un container de Melba lo viví hubo un año que mi amigo me regaló una caja de Melbas y bueno en ese momento estuvo espectacular hoy ya no no querría eso y el ingenioso pero con chiste malo tipo un chupetín con forma de pene no no hubo un cumpleaños que recibo que es hace dos cumpleaños recibo unas copas que dicen GB con una corona arriba es mucho si es mucho te atreves a sacarlas en los cumpleaños ese cumpleaños lo presento porque no tiene más vasos era de una marca de Japan Gran Barón no no las hicieron grabar Gerardo Bamonde con una GB gigante y una corona y mis compañeros de la cama me regalan una tabla que dice en esta tabla como picada Germán Bede muy bueno todo lo presento en el cumpleaños y en un momento pasa mi hermano y me dice ni Cristiano Ronaldo todas cosas que ve eso es típico de regalo que le hacen a los jugadores de fútbol a los relatores Walter Nelson una tabla de queso el mate de Feller todo tuneado con nombre apellido foto de los hijos ¿cómo se toma al personaje que dice te debo el regalo? mal no no te va a regalar nada para mi no te va a regalar nada a menos que ya lo tenga comprado y se lo olvidó ni vengas a saludarme para mi te está diciendo no me importa no me importas no me importas vos no me importa tu regalo ¿cómo te debo el regalo? ¿tuviste un año para elegir el regalo? me quiero poner en el lugar del que alguna vez me invitó Germán voy a la casa y no le estoy no estoy llevando nada por el motivo que sea porque no pude porque no conseguí porque me la jugué por algo y no me salió por el motivo que sea voy a caer con manos vacías a lo de Germán llegas con un vino algo sí es posible que llegue con un vino pero le digo te traje este vino te debo el regalo eso puede ser pero estás llevando algo mira para mi el te debo el regalo tiene que ser vos me decís te debo el regalo yo para mi cumpleaños no espero que vengan todos con un regalo si hay algún cumpleaños en mi casa no pero si vos si viene alguien y te dice te debo el regalo está mal o sea para ver si alguien te dice te debo el regalo te voy a venir a las 12 semanas y decirte chequea Whatsapp y cuando la brística apareció un mensaje de Messi diciéndote esta remera que está a tus espaldas es para vos si no nos sirve ustedes a todos los cumpleaños que van llevan regalos no pero no digo que te lo debo no pero no digo que te lo digo te debo el regalo ah bueno pero estamos hablando alguien que te quiere que te quiere hacer un regalo alguien que te invita un cumpleaños cada vez sin regalo no pasa nada no y la cercanía ponele que él llega el día de su cumpleaños viene a la radio de repente le pinta y dice bueno y vos si vos te invito bueno ahí puede ser que le digas mira me enteré hace dos horas que cumplías años no pude comprarte algo ahora si es tu mejor amigo te dice te debo el regalo mal y lo sabés hace un año que tenés que pensar un regalo una vez fui una vez fui a una fiesta de cumpleaños de una persona que no era amiga pero era conocida y la hacía en una casa grande había mucha gente y llevé una botella de un buen vino y si ponela acá y era tipo un ejército de botellas claro la abrió no no se enteró nunca no se enteró y en un momento cuando me estoy por ir la que era mi pareja me dice llévenosla y nos la llevamos yo no me hubiese animado a llevármela increíble yo también hice un cumpleaños donde tenía un vino muy rico que había conseguido para el cumpleaños ponerte que eran 15 botellas y alguien me trajo dos de ese mismo y las puse con las otras yo les quiero pedir quiero hacer un llamado a la solidaridad y esto es para sobre todo la plata masculina si van a regalar un vino o lo que sea no importa el valor del vino importa importa bueno importa el valor del vino reformulo un tobano un moño póngale algo 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 que le da un poco de valor vino con moño es más juntar bolsa de vino igual a vos no te vas a regalar un vino porque no te gusta así que y eso aplica solo para vos ponele un moño a un vino para mil no cualquier cosa para los otros cuatro no necesita moño no a mi me parece que es lindo y es gana de romper los huevos es gana de que nos compliquemos con algo un lindo paquetito si van a regalar guita efectivo que se ve mucho no me des un sobre eso de mierda de la comunión como que se ve mucho un sobre de color como que se ve mucho que regalen guita y para niños no niños cual es tu pregunta con respecto si sale sale mi sobrino te dice que creen dame la guita que me compro es que en los colegios ponele divisiones grupo de chicos y demás se junta pero mi papá me sigue regalando guita un sobre vino en vez de 40 regalos choto es un buen regalo me gusta me gusta por el testimonio de Juan porque cuando uno es adulto ya en un momento yo por lo menos dije bueno a vos te sigue regalando guita me sigue regalando guita se actualiza ese valor a veces para mi por inflación si muchas veces me parece que está mal mal para bien mal para mal no no creo que debería comprar algo de menor valor pero a él le juega la culpa de la inflación entonces maneja unos valores para mi para con mi hermana pero yo hace varios años que le vengo diciendo yo no quiero que me regales guita y él hace oídos sordos directamente viene con eso y le adonás algún refugio no tiene que ver con que prefiero que me regale lo mismo en valor pero con un objeto en concreto o sea lo que pasa a él es muy vago pero eso también es sacarse el regalo de encima para mi te regalo comprate lo que quieras es no te quiero a mi mejor lo que pasa que para pareja ir a comprar ropa por ejemplo para pareja es otra cosa y yo le busco algo por el valor lo mido porque 90% de chance que lo cambie no no porque 90% tenés que ir a a mi me pone contento que lo cambie igualmente o sea porque va a elegir algo exacto como lo que quiere yo por ahí me la juego con algo medio jugado si no tiene cambio le estás haciendo pareja porque viste que hay gente que dice toma para que lo cambies no no tiene ticket de cambio ya sabe tiene ticket de cambio prefiero que se hagan los boludos te lo dan y te dicen a mi me re gustó para mi te quedaría precioso pero Emi no te va a gustar somos toda gente que tiene pareja hace un tiempo y ya sabemos que es lo que va a pasar exacto entonces en base a eso hacemos más o menos una estadística y regalamos yo la estrategia que suelo hacer es busco algún regalito que simbólicamente tenga algo significativo para ambos y además el regalo un poquito más grande es el que después va a cambiar por el regalo para mí de mi cumpleaños eso sucedió esto es pasado en hechos reales no no está bien más o menos sabés qué tipo de ropa le gusta y bueno entonces no le podés pifiar mucho quizá le pifian el color dice no en vez de negro lo quiero en blanco tiene lo que no tiene lo que necesita varía todo el tiempo no 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 se va a caer por ahí no 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 quiero que se caiga no 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 quiero que caminen el puto shopping no no es por ahí es por ahí es por ahí es por ahí no 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 mensaje por favor si buenas tardes hola como andan mi ex marido era el peor regalando en secreto mira me regaló tres veces el mismo libro uno para el libro de los enamorados otro para nuestro aniversario y otro para el día de mi cumpleaños tenía seis parejas entre esas fechas habían pasado más o menos seis meses es más había uno de los libros que todavía estaba en mi mesita de luz y no se había dado cuenta que era el mismo pero cuando lo fue es raro tenía muchas parejas es muy raro el caso otra opción o quizás a ella le gustaba mucho Isabel Allende entonces la segunda vez la tercera hay un gran libro igual en esta idea de varias parejas el amante regala bien el amante es un o se baja la vara con el amante porque viene con otro regalo para mi se baja la vara es como me regalo un bono cualquier regalo viene bien cualquier regalo viene bien disparidad en regalos esta pregunta terrible ¿puede llevar un disgusto con la pareja? yo no la puedo a mi se me nota en la cara el tema regalos y Emilce sos bravísima la disparidad para vos no pasa por el valor no pasa por uno regalos por la dedicación pero aparte encima la disparidad mi pareja si sucede es muy evidente porque cumplimos con una semana de diferencia primero cumple él regalo yo y tiene siete días para arreglar para arreglar el quilombo que hizo porque ya te compró algo pero vos le tiras algo terrible hay una previa que es muy buena que es navidad porque nosotros cumplimos en enero entonces el 25 nos damos los regalos y ahí ya decimos ya viene pero vos sabés que hace 10 años que Edu la pasa mal cuando recibe su regalo de cumpleaños no la pasa tan mal yo la paso mal bueno no sé ustedes no la pasan mal a la hora de tener que le porque uno más allá que sepa que después lo cambia sabe que también en algún momento es lindo recibir algo mínimamente original yo realmente la paso mal pero quería preguntarte algo a vos particularmente que es igual creo que nos pasó a todos empezás a salir con alguien haces un regalo lindo entonces la otra persona te hace un regalo lindo el año siguiente es un regalo lindo y te podés engastro y en un momento decís paremos porque nos vamos a bajar bajar hemos llegado yo he llegado a no nos regalamos más ah bueno yo llegué al nivel en un momento le regalé un cuadro y ya de ahí después de esto de batman y digo para bueno chicos pero no es hecho por pablo lobato o sea no es que imprimí una imagen me salió un ojo de la cara un original de pablo lobato claro ahí lo que si ahí lo que yo planteé que lo fui a ver a pablo es algo que eduardo no hubiese gastado esa guita en él en un cuadro le dije yo se lo quiero regalar se lo regalo a partir de ahí arrancó un tipo ya estamos en la estratosfera le digo en cuanto a guita le digo tenemos que empezar a ver qué pasó este último cumpleaños bajó no no bajó al punto que desapareció el regalo no hubo regalo fue tipo lo hablo me dijimos y si nos vamos una cena o pipara le digo a todos vamos a algún lado hicimos eso una noche una salida un viaje ponele y ya listo ese regalo puede regalar el regalo que uno recibe Paloma Boxer experta lo que hizo Paloma fue que cambió el regalo por uno mío ahora entiendo que vos vas a algo más concreto que es vos me regalás este teléfono y yo se lo regalo a Matías me mandaron un champagne de cuatro cifras una locura y yo así como está con cajita y todo feliz cumple Germán querido te mando quizás sea momento nadie sabe nadie se entera yo no quiero exponer a nadie pero acaso si laburás en un medio y quizás en algún momento te llega alguna cerveza o alguna alguna remerina lo hicimos todos a algún lugar y llegás con esa cerveza miren todo lo que te regal lo pagaste una edición especial pero también haciendo un regalo edición deluxe pero no deciste compré el vino del baterista ciego por ahí no lo decís pero sí yo una vez regalé un CD como nuevo y lo había usado mucho lo había gastado bueno eso mente era chico hasta luego el disco de los Rodríguez en vivo pero era difícil de conseguir y no es que le dije le dije que era nuevo igual pero no mal mal hola hola buenas tardes si quien habla toditos el último cumpleaños de mi mujer le regalo dos shorts deportivos dos shorts yo pensando que era un super regalo pensando en su necesidad y no la verdad que no obtuve la respuesta que quería me escribe mi madre pero por otro lado fue y cambió por cosas que ella consideró necesarias así que bueno me dice mi madre que mi viejo le regaló dos años seguidos secadores de pelo pero no se había roto y reconstruyendo un personaje muy bueno muy bueno yo no sé que regalo no me considero era buen regalador y me perdí en el camino me perdí en el camino gran regalo es un curso de algo pago así te regalo un curso te regalo un compromiso te regalo un compromiso te odio son la peor de todas la peor las primeras tres semanas de un curso de alemán me embarcaste en una que me quiere matar tenés que ir a la gente los miércoles si yo sé que vos querés estudiar alemán pero que curso me vas a embarcar te empujo a tu deseo las famosas las famosas cajas grandes para vivir para vivir experiencias han traído un gran problema para mí los regalos que es te regalo que te tire paracaídas yo no quería eso es una mala lectura el spa el spa te gustó el spa me gustó pero ponele esa es una buena lectura de está bien hecha mierda necesito unos masajes pam yo creo que la lectura del otro cuando regala que es incorrecta es dolorosa también te regalo hecha mierda te regalo un masaje no estoy perfecto ¿qué me ves muy bien? no te regalo yo te regalo regalo un vale de cormillote pará loco dime que te hice tres meses de dentista te pago para mí está muy bien eso vale vale hola 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 tatuaja Germán ¿lo acepta? acá le mando se ha regalado también sí un tatuaje que no sé cuánto vale un tatuaje pero es raro el tatuaje también vos venís un día y le comentas a Natalia a Natalia un par de veces me gustaría saber más de vino lo comentas dos, tres, cuatro veces un curso de vino y te da una cata son cinco clases ¿está mal? ¿por qué está mal? porque está mal porque no me tenés que regalar mi tiempo me tenés que regalar tu tiempo hay una instancia intermedia convertido en algo hay una instancia intermedia pero te escuché durante todo un año boludo vamos Matías me están regalando que yo cuatro veces por semana destine dos horas a algo que vos elegiste pero acá venís diciendo que querés saber de vino hay una instancia intermedia hay una instancia intermedia que es vale por un curso fin si no lo querés no saco el curso si no querés saco el curso igual puedo decirte algo creo que estás cómoda en el conflicto con el tema de los regalos creo que te gustan te gustan te gustan los regalos ¿sabes por qué? porque te sentís ganadora porque te sentís muy fuerte sentís que regalás bárbaro y no regalás bárbaro no regalás bárbaro ah no te lo permito no te lo permito un cuadro es un regalo con el tiempo que les dedico un cuadro es un regalo un curso y te digo más te voy a mandar a estudiar alemana te digo más muero te digo más regalar algo para después decir mirá que buen regalo que hice no no lo damos horrible todo el año todo el año diciendo bien que regalás ¿cuál te gustó tu campera de boca? sí muchas gracias yo se la regalamos entre todos sí sí la regalamos entre todos Emilce vale lo mismo ¿qué quiere decir Emilce? no 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 se lo regaló Emilce sola disculpa bueno gracias yo no voté Emilce yo no voté no sí sí me devolvés la plata cada uno devolvés la plata cada uno si vas a facturarle sola devolvés la plata a todos increíble es así aparte digo o lo regalamos todos o lo regalamos sola es la campera de boca de ahora no tipo un buzo que usó Marzolini en el 80 David te da alejate joder bueno yo toqué el link sí qué bárbaro ¿qué más tenés Germán? no no yo cumpleaños mi hijo este sábado pero con los hijos es con los únicos que sigo regalando bien pero también encaro la necesidad la necesidad que no sé si es tal pero una computadora siempre viene hay algo una necesidad más grande todavía en este caso en este caso había un regalo importante que no lo voy a hacer ahora su primer vehículo no no quiero manejarte no señorita ¿cómo juega el tema de tener dos computadores? necesito una computadora hay una necesidad necesita computadora una computadora pero no la voy a conseguir más barata si me esperas dos meses claro y está bien si me esperas dos meses pero algo le tengo que dar el día del cumple vale por vale por no o sea él ya sabe que necesito una computadora que hace 7 años necesita una a favor de eso y yo ya le dije que lo voy a hacer del papelito como ¿qué hago? yo en dos meses va a tener el regalo que ya le prometí y al día del cumple no le tengo que dar yo me lo planteé anda a la casa de deportes hay diferentes anda a la casa de deportes que de esas casas de deportes vas bien muy arriba decíle ¿qué querés? así como ¿qué querés? no 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 la de Carmelo Anthony que se está retirando ahí hice lo que vos decís pero en modo Emilce en modo Emilce o sea le compré yo algo en vez de decirle a él que querés le compré una zapatilla le compré una zapatilla buena para mí hay dos estilos de vale por porque uno es el vale por lo que vos quieras que quiere decir me chupás un huevo no me encargué del tema y otro es un vale por lo que te quiero comprar y necesitas va a estar en dos meses ese es otro vale por no no vale por un regalo muy en general es feo pero vale por no sé vos sabés que está muy ceado con la NBA vale por la casaca que vos quieras pero como juega el tema de tener dos más o menos de edades similares y que de repente no sé uno tuvo no sé ella mía tuvo un viaje y ahí seguramente se trajo algo porque el que viaja algo se trae y le diga más como juega eso a la hora de balancear con el regalo y balancear balancearse el otro día fui a hacer unas compras y le compré algo a Alejo porque claro y encima volví con mi hija y le dije le compré a Alejo y a mí no rápidamente digo no ni de viaje te compraste de todo claro no le traje nada le traje nada yo de viaje no compro muchas cosas pero si los niños ya no son tan niños teléfono computadora tienen todos en edad secundaria 17 15 años tienen teléfono y computadora regalo según la época un análisis sociológico que hizo Juan cumplís en enero no no en el sentido de que a los 20 el libro es tal vez vinculado a la izquierda al marxismo a galliano y con el paso de los años a los 40 el de Pagni el de Milay el de Milay el de Milay el de Milay el de Tetás el de Tetás el de Tetás el de Tetás el camino del libertario y lo mismo con lo de los recitales a los 20 un recital para ir a ver a Pagni los piojos la renga al Colón al Colón directamente un curso en el Colón vean sus teléfonos que Chini mandó algo yo no lo quiero decir no lo quiero decir y me cuenta Juli Shulkin que le regalaron a ella y no dice que no le gustó un año de suscripción a una app de Masterclass está bien igual para está muy bueno que hables vos bien de vos mismo y que lo saben en su Whatsapp tienen para hablar bien ustedes de mí es increíble no regalé nunca cursos yo no regalé cursos pero no me parece mal es increíble vos regalás para sentirte bien vos o para que nos sintamos bien yo cuando necesitas a la uno que he recibido un regalo tuyo que siempre han sido hasta donde yo creía desinteresados son muy interesados lo he valorado ahora veo que era por un tema que tenías vos con vos misma me re preocupa son muy interesados no me manden al diván porque en el diván estoy por otras cosas esta no esta no te voy a devolver esa computadora que me regalaste no me entra sos flojita regalando quería ser floja Matías no me lo lastimás no no te estás mirando a vos misma te estás regalando a vos misma duele mucho dice Lili una almohada la cual después de mucho tiempo amé pero al principio pensé no es por acá eso le regalé a OneRage que cumple año mañana le regalé una almohada pero por qué porque venía quejándose hace un año que tenía insomnio y no cualquier almohada una señora una almohada inteligente esas que son lo máximo de todo le cae una almohada cara a cara le llevé la almohada y yo no sé si la perdió o si dormía mejor yo lo que quiero decir y le tiro la pelota a Germán porque es quien trae el tema corregime si me equivoco para mí los mejores regalos son los que no son en fecha en la cual se celebra algo el regalo sorpresivo te traje un regalo claro conseguí algo por ejemplo me regalaste una camiseta una camiseta está empezando tengo una camiseta independiente muy linda muy valiosa muy valiosa y le ven yo y yo no la aparte chiquitito así le entra de algo para mí y ¿sabes qué? ¿qué valoro? final de la final de la sudamericana y ¿sabes qué es lo más lindo? que hasta que yo no mencioné esto hoy al aire Matías jamás hizo mención a ese regalo jamás aprendé sos una gran persona loco aire sos una gran persona una vez por semana te dice mira qué tal alguien que alguien que regala porque sí y muy bien es Maida de Bowix muy de regalar porque sí Maida es muy buena de hecho cae con golosinas siempre trae algo vi esto y me acordé de vos y sumo algo a esta situación original la de apoyar el vino ahí con otros y después decir bueno nadie lo tomó que es si vas a un cumpleaños multitudinario y hay muchos regalos vos te llevas un regalo este me lo llevo no por ejemplo regalaste un libro y vos sabés que no se lo podés dedicar porque no lo puede cambiar te preocupás porque en la bolsa figure grosso como diciendo Clemente feliz cumpleaños de Juan Juan y Pia bien grandote porque a mí me pasó justamente dieron un cumpleaños de Weinreich hace un par de años y yo le regalo y digo para mí no sabe que le regale pero le pusiste tu nombre al regalo no no la había regalado bueno pero se lo había dado en la mano pero cuando termina ves todos los regalos juntos y no sé eso como dejar la propiedad en el frasquito y si no la ves la sacas y la bolsa había mucha gente era un cumpleaños redondo esa la hago todo el tiempo esa es el café que te vean yo agarro y hasta que no me vean no la deposito te miro fijo te quiero agradecer Germán porque vos también me regalaste unos pantaloncillos de la selección y nunca más hiciste mención a eso me lo he regalado a favor de no me importa porque podría saberte lo que ha dado es un presente estoy escuchando y valoro que se lo hayas dado a alguien que le iba a dar más valor me dice alguien que no tengo agendado el dueño de la camiseta a Juan Sánchez Miño abrazo grande a Juan Sánchez Miño porque yo la revaloro la camiseta esa para mi es muy importante me quiero morir esto lo contó Clemente yo no lo iba a no bueno pero no está mal está bien para mi es maravilloso me quiero morir pensé que era uno que me había dado un vino el otro día en el aeropuerto que me dio un vinazo total y que cree que lo voy a regalar ni loco lo tengo en casa para nada Fernando le agradezco dice Lucila abuela paterna que Dios la tenga en la gloria y no la suelte le regaló un trapo de piso a mi mamá para su cumpleaños hubiera sido mejor que no lleve este es otro tópico que es el loco que regala algo surreal una mopa si si pero no no pero ni una mopa un trapo de piso pero como que intenta hacer un regalo gracioso y es insultante no 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 para mi cree que está bien regalar Germán vos sos de esperar el regalo o sea con gente vos esperas el regalo yo ya no regalaría ni espero regalos a ese nivel buena etapa ya está ya está no pero es mañana es mañana el miércoles pero Paula ¿ya lo tiene? no no yo creo que no va a haber regalo y está bien se rompe una toxicidad no la paraca el segundo tiempo de la mejor manera se está autoconvenciendo de que no va a haber regalo y después decir ¿sabes que pensé que no iba a haber regalo? no pero te juro que no porque también sé que le genera un estrés a ella entonces ¿para qué? si no es necesario le dame chupo huevo realmente tener regalo a esta altura ni se espera el cumple sorpresa si si la fiesta no la ve no sabe nada ojalá en mi vida sufra un cumpleaños ¿sabes que? yo una vez me mandaron a hacer una nota de CQC en un homenaje a un escritor que obviamente no salió al aire por supuesto porque estaba sábato y yo tenía un amigo que le gustaba mucho sábato y tres meses después era su cumpleaños entonces lo vi a sábato me fui corriendo a la librería compré el túnel fui y le dije maestro no me firma el libro me preguntó cómo me llamaba le dije Pablo porque mi amigo se llamaba Pablo me lo dedicó me lo guardé tres meses y el día de su cumpleaños le caí con el túnel me dice pero yo esto ya lo leí le digo este ya no este no lo leíste mi abro decía para Pablo Ernesto Sábato y para mí fue muy gratificante a mitad total pero ¿sabes que no hice nunca? personalizado echárselo en cara yo no se me eché en cara a nadie que llamen mis amigos y digan si me se eché en cara le grabo un saludo se ha convertido en un regalo horrible se ha convertido en un regalo de Rubén Paz ponele no sé un jugador ponele que recién estuviera bien en este momento y el goleador te deja quizás en alguien que no trabaja en los medios que logre un saludo puede llegar a ser visto como uy mira ahora nosotros regalar un saludo no pero no es el único regalo que le haces pero además no le dedicas un posteo con un saludo por ejemplo o algo así si la emisorina mira un saludo de no pero además que estuvo hace 10 minutos acá al lado de mí le das un regalo y además al whatsapp le llega un saludo de trueno eso está bueno este es tu regalo y este también se va a poner contento pero le puede significar a alguien algo a alguien un video de 10 segundos diciendo te deseo frío cumpleaños chau es que me digo eso ¿qué es eso? a los Miguel Mateos no 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 depende a quién y de quién pero sí la gente no para de pedir saludos todo el tiempo no para y si hay webs que la gente paga claro claro me mandan un saludo el otro día un jugador de river una chica amiga de mi hija que la llevé a la cancha la otra vez se ve que en agradecimiento se cruzó un jugador de river y le pidió un saludo para mí para mi hijo y nos lo manda y yo muy agradecido una vez no no importa me olvidé me ibas a contar una muy arriba ¿no? no no me olvidé cerramos con que cierro con esto cierro con que el abuelo de Marto le regaló una patineta a tres nietos para que la compartan es para los tres es para los tres y que dure que una navidad porque el cumpleaños no puede ser que es una navidad mínimo se cagaron a trompadas buenas tardes Marto si era una navidad y éramos dos o tres que nos dijo esto para que lo disfruten ¿y duró mucho? si creo que me la robé más yo no el abuelo el abuelo no el abuelo no y bueno que hijo bien amigos aquí estamos para arrancar todo pasa en vivo hasta las cinco de la tarde con un poquito de música y una guitarra podrida puede ser viene Green Day a visitarnos a las dos y doce minutos para hacer Holiday ¡Suscríbete al canal! 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 a Plaza José. Bienvenidos Sinépolis. Paseo José. Estación Facultad de Medicina Línea D. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's music time by Miller. Una hora de los temas del momento. Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para alivianar tus gastos y simplificarte trámites, eliminamos 110 tasas impositivas. Por ejemplo, ya no vas a tener que pagar ninguna tasa para habilitaciones de comercios. Seguimos acompañándote. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra tasas impositivas. Buenos Aires, Ciudad. En la calle, en el tránsito, en la convivencia diaria, siempre se puede cambiar para mejor. Y en FATE lo comprobamos. Mejorando en tecnología, en materiales, en el diseño de tus neumáticos, por eso, cambiar por FATE es cambiar para mejor. En casa instalamos Telecentro Internet 1000 megas con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecta a toda la casa. Incluso al garage, que a pesar de tener un arbolito de novedad medio armado y una tele de tubo, ahora también tiene un escritorio. Sí, porque es mi nuevo lugar para hacer home office. Toda la Internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh. 3.299 pesos. Llamá al 6380-0000. Telecentro. Conectando con vos. Para más información consulta telecentro.com.ar Ala líquido para diluirte trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregas el ala líquido para diluir. Mezclás suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es alas. Probabos también el pequeño gigante del lavado. Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas más 7 gigas en tu celu por 5.600 pesos y probá 3 meses gratis de Movistar TV Porque con todo es mejor Promo del 1 al 31 del 5 del 23 Más info en movistar.com.ar Barra legales, barra promociones barra movistar y donde el medio con y donde el medio todo Este es el año para que disfrutes más de tu casa Con un super préstamo personal de Santander podés hacerlo Pintá, decorá, reloa tus electrodomésticos y mucho más Pedilo ahora 100% online y tenelo en tu cuenta al instante Conoce más información en santander.com.ar barra préstamos personales Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo condiciones de contratación válido del 20 del 2 de 2023 al 31 del 5 de 2023 Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de integración accionaria Urbana Play 104.3 Estamos en Facebook Arroba Urbana Play FM Mientras todo pasa un repaso por las noticias del día Paro de subte escalonado en la voz de Milce ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Va a ser mañana pero les avisamos ahora para que vayan preparando cómo se van a mover en la ciudad de Buenos Aires porque va a estar complicado Es la segunda vez que hacen este paro escalonado Arranca la línea H mañana de 5 y media a 9 de la mañana después la B de 9 a 12 la C va a parar de 12 a 15 después la E y el premetro desde las 3 de la tarde hasta las 6 después la A de 6 de la tarde a 21 horas y desde las 21 hasta el cierre la línea D Los trabajadores reclaman bajar la jornada de 36 a 30 horas por semana para disminuir el riesgo de inhalar asbesto un material cancerígeno que la empresa concesionaria dice que no no hay además de que es inviable reducir la jornada laboral es la medida de fuerza número 15 de los trabajadores y es la segunda grande así con esta cosa escalonada y no parece que esto vaya para atrás porque al contrario fue increyendo Además masa lanza medidas para incentivar el consumo porque los números están cayendo por más que vemos está lleno de los restaurantes está lleno de la gente se compra ropa electrodomésticos bueno están bajando los números el anuncio va a ser hoy a las 6 de la tarde lo que se va a anunciar es un aumento del 30% en los límites de compra en cuotas con tarjeta de crédito y del 25% para las operaciones de pago en una sola cuota quienes paguen con tarjeta de crédito van a poder financiar los consumos con un límite mayor que todavía no lo dijeron va a ser tanto en cuotas como en efectivo de esta forma en base a los números que maneja el Ministerio de Economía más de 20 millones de argentinos van a poder comprar un 30% más ya que por cada 10.000 pesos disponibles por compra en un pago se van a sumar 3.000 pesos más de disponibilidad lo que están intentando es que no se frene el consumo y de alguna manera llegar hasta octubre y ahí veo el billete de 2.000 que ya empieza a circular hoy empieza a circular empezaremos a verlo a recibirlo no sé yo todavía no lo vi no lo vi por la calle todavía no lo recibí pero es esto hace cuánto que decíamos que todo salía a 1.000 bueno ya no sale 1.000 no sale 1.000 el 1.000 es increíble quedó muy lejos y no es un billete el billete más grande es muy chico o sea para pagar algo que tenés que comprar un bien o una comida no sé para 4 personas tenés ya unos cuantos inviable unos cuantos de verdad bueno un toque de fútbol porque ya hay campeones en Europa el Napoli ya había salido campeón el Dortmund y el Paris Saint Germain son virtualmente campeones porque con un punto más van a ser campeones ambos y el Manchester City se consagró campeón tras la victoria del Nottingham Forest sobre el Arsenal 1 a 0 increíble lo que la pechó el Arsenal de nuevo se pincharon de vuelta se caen en el final del campeonato y sin jugar el City de Guardiola consiguió su quinta Premier en 7 Premier ganó 5 ganó las 3 Bundesliga que jugó y ganó todos los campeonatos que jugó en el Barcelona además de las 2 Champions la deuda es la Champions donde está en la final por segunda vez con el City pero ganar 5 veces la Premier de 7 es un montón ganó 1 a 0 con un muy lindo gol de Julián que buscó bien el espacio se armó bien el lugar y definió bien para ganar 1 a 0 contra el Chelsea de Enzo Fernández y todavía le quedan dos partidos encima al Manchester City que ya es campeón además sumale que el otro día le pegó un paseo importantísimo al Real Madrid con un 4 a 0 increíble a mí me gustaría en algún momento y esto no lo digo como me gustaría pero la verdad me da curiosidad me gustaría verlo a Guardiola en un equipo con un poco menos de poderío me gustaría ver cómo se desempeña ante una situación así y no estoy diciendo que no tenga mérito ni mucho menos pero me gustaría ver un poco esa situación tipo nivel Mourinho un poco menos tampoco tanto pero lo que hace Mourinho en la Roma por ejemplo yo estoy encantado con lo que hizo el Manchester City me parece el mejor equipo del mundo me parece el mejor técnico del mundo cómo somete a los rivales de hecho el periodista había dicho un periodista español decía que Guardiola no tiene nada que los pone en lugares equivocados que Bernardo Silva de Extremo no va a hacer nada que Gris era Guti no era un periodista español era el ex volante del Real Madrid lo dijo en el chiringuito en el chiringuito exactamente tratando de bajarle el precio un equipo al que no se lo puede reducir a nada porque humillar al Real Madrid es para pocos o para nadie te diría el Madrid puede perder sucede poco que pierde y en una instancia así de Champions pero humillado no lo vi nunca como lo vi en los dos partidos que le ganó el Barcelona el del falso 9 el del 5 a 0 y en este 4 a 0 fue impresionante realmente y además ganó otra Premier más que para mí Guardiola ganó 5 Premier con el Manchester City el Manchester City tiene 9 en su historia es decir que desde que llegó Guardiola ganó más títulos que los que tenía Manchester City en 130 años de historia o sea en 7 años ganó más títulos que en toda su historia el otro mérito de Guardiola pienso es en comparación a Paris Saint Germain lleno de figuras y que no encuentre un entrenador que pueda nuclear todo eso y ahora van a ser campeón que van a chiflar cuando sean campeón es el mejor equipo del mundo el City claro en un partido único eso es lo más lindo puede perder con el Inter pareciera que es candidato pero a un partido el Inter puede hacerle fuerza y de hecho cómo adapta los sistemas también cuando trae un jugador porque digo cuando trae a Haaland en definitiva lo que pareciera que tenés que hacer cambios podés un chabón una punta de ese tamaño que tenés que jugar un poco más para él y todo lo que sucede alrededor es que jugó 4 años sin 9 y ahora jugaba con Haaland y todos juegan para Haaland y juega bárbaro el equipo era perfecto y Grilich terminó encajando bien y De Bruyne terminó jugando muy bien también y Bernardo Silva juega muy bien también el mérito de él agarra un marcador central está jugando 4 años de marcador central y vos decís que Paulo Díaz va a jugar 5 digo o Figal va a jugar 5 bueno lo hizo con John Stone era el 2 de la selección inglesa no sé del City lo puso de 5 es el mejor volante de la Champions y así todo el tiempo cuando lo reubica Mares o lo reubica a Gundogan o lo reubica a Philipp Lahm o siempre encuentra o a Julián Álvarez que es un pide también con una capacidad de adaptación enorme pero también lo hace jugar por detrás del 9 o por la izquierda o en determinado lugar y le saca lo mejor y la otra es de básquet no me hubiera imaginado que las finales del NBA iban a estar 3-0 a esta altura a las dos con chances de Barrida nunca pasó en la historia de las finales del NBA que llegaron a una final tras Barrida Barrida es cuando es al mejor de 7 y gana 4-0 bueno ayer Miami sometió a Boston de vuelta le ganó por 24 puntos fue el show de Jimmy Butler que encima lo hacen calentar y se burla de Williams de Horford del que tiró esa esa para Horford fue esta pero otra vez a Williams se le puso cara a cara y adivina como termina con Jimmy Butler estelar que es un placer verlo jugar pero con todos los jugadores de Rola de Bayo es el ladero pero Duncan Robinson Lowry no sé todos 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 meten y juegan lo que pasa que Caleb Martin quiero comprarme la de Martin lo que pasa que la arrasada total es la que está sucediendo del otro lado con Denver y un Nikola Jokic que es maravilloso de verlo me vuelve loco y Jamal y Jamal Murray que también la está rompiendo todo con los mismos que juegan con Campasso Gordon Porter Jr es el mismo equipo estaba riendo a los Lakers de Lebron con 38 hoy juegan Lakers y Denver se puede poner 4 a 0 la serie pero juegan en Los Ángeles si de todos modos vas 3 a 0 es medio difícil darlo vuelta todo indicaría que va a pasar Denver si si no la final pareciera Denver Miami vas 3 a 0 no se suele dar vuelta hay que ver si ganan 4 a 0 los dos viene 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 Niki Nicole nos ves nos escuchas cuando y donde quieras urbanaplayfm.com tenés que elegir donde cobrar tu sueldo tenés ahorros y promos en lo que querés tenés una cuenta y tarjetas gratis y 60 mil pesos de regalo para usar en lo que quieras tenés Galicia términos bases y condiciones en galicia.ar Ahora podés tener Movistar con todo Contratá Movistar Fibra 300 megas más 7 gigas en tu celu por 5.600 pesos y probá 3 meses gratis de Movistar TV porque con todo es mejor Prueba del 1 al 31 del 5 del 23 Más info en movistar.com.ar barra legales barra promociones barra movistar guión del medio con guión del medio todo Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Dante Camaño el sindicato del gremio de gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires que viene con una pelea muy grande con Luis Barrio Nuevo que es el jefe del sindicato a nivel nacional ¿Qué le sorprendió este apoyo a Guado de Pedro? Realmente no me sorprendió porque Guado de Pedro ha usado toda la influencia que ha podido el gobierno y todos los equipos de presión K para perseguir a la ciudad de Buenos Aires porque no lo pueden hacer por la voluntad de los afiliados que me da vergüenza ajena es patético durante 20 años no he visto a nadie rebajarse hasta el punto de insultar tanto a un gobierno como a un barrio nuevo a los K a Guado de Pedro a Cristina y este sospechoso con tu barrio de ahora Deca en Más María O'Donel Lunes a Viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves en todo el mundo Cuentos en pijamas En Teatro Astros Te invitamos a una experiencia única narración de cuentos música en vivo y los personajes en pantalla gigante Por localidades agotadas nueva función Sábado 10 de junio 14 horas Teatro Astros Avenida Corrientes 746 Con la participación de la banda Pequeño Pez que le pone música a las historias de Flor Suárez Una experiencia de cuentos y música para compartir en familia ¿Dónde compro las entradas? Cuentos en pijamas.com o en la boletería del teatro Seguinos arroba el libro de cuentos en pijamas Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender Y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida A su izquierda el mayor ahorro de impuesto a las ganancias del país Lo hice en Jujuy y está saliendo muy bien Lo podemos hacer en la Argentina Gobierno de Jujuy El norte a seguir Medife La medicina privada que está con vos te ofrece los planes de salud que más te convienen Ahora con un 25% de descuento Con Medife tenés la tranquilidad de contar con los profesionales y centros de atención más destacados del país Asociate Medife.com.ar Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga Para alivianar tus gastos y simplificarte trámites eliminamos 110 tasas impositivas Por ejemplo ya no vas a tener que pagar ninguna tasa para habilitaciones de comercios Seguimos acompañándote Conocé más en buenosaires.gov.ar barra tasas impositivas Buenos Aires Ciudad ¿Conocés la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta 4 personas Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas Te esperamos en Arco 2100 Belgrano Probá Axe con fragancias de máxima duración y Olé Increíble todo el día Axe Así de crujientes y sabrosos son los nuevos Perdón, perdón me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe con fragancias de máxima duración del comercial anterior Vamos de nuevo Olé Increíble todo el día El Efecto Axe Cada vez somos más los que queremos cambiar la manera en la que comemos Por eso las nuevas sopas NOR están hechas con vegetales deshidratados semillas y sin conservantes Una combinación única para que disfrutes de una sopa deliciosa Proba las nuevas recetas de las sopas NOR y encontrate con lo bueno de tomar sopa NOR Come lo bueno Sopa NOR Sopa de vegetales deshidratada instantánea Sopa de vegetales con municiones NOR Sopa de vegetales con fideos municiones y semillas de amaranto deshidratada Sopa crema de vegetales deshidratada Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono coloca en tu casa rejillas de ventilación Hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso Llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad Para más información entra en enargas.com.ar Argentina Presidencia ¿Vas a viajar? Necesitas PAX Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible Viaja en paz Viaja con PAX Este es el año para que disfrutes más de tu casa Con un súper préstamo personal de Santander podés hacerlo Pintá, decorá, reloa tus electrodomésticos y mucho más Pedilo ahora 100% online y tenelo en tu cuenta al instante Conoce más información en santander.com.ar barra préstamos personales Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación válido del 20 del 2 de 2023 al 31 del 5 de 2023 Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de integración accionaria Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Buenas gente ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial Conocimos a Krimi 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 es una bestia jugando La rompe todo Es un viejo Mirá Gamer La nueva serie original de Flow Disfrutala desde donde estés y en cualquier dispositivo Encontrala solo en Flow Llegó el nuevo Citroën C3 Con amplio espacio interior Pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos Para todos los caminos Nuevo Citroën C3 Crea tu propio camino Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Está Niki Nicola acá sentado al lado nuestro Qué lindo Qué lindo que venga Niki Al fin Muchas gracias por invitarme Tenía muchas ganas de venir La verdad que lo hablamos un montón de veces Sí, es verdad Nos cruzamos Pero bueno 2020 hubo un Zoom Hubo un Zoom Dicen Que ninguno de los dos recuerda para mí Que no recuerdo O sea, está en nuestras mentes Pero no en nuestras memorias Es verdad, es verdad Así que nada Un placer estar acá hoy La verdad que recontenta Un placer para nosotros Estamos dando los apuntes Son muchos No, no No tenemos un montón Niki Nicole Denise Cuco Ya empecé mal No tiene otro nombre En Rosario año 2000 Mide 1.47 Cantante de rapera Composición La artista más escuchada 1.60 Mide Ahora ve Pero hay algo Que está mal Y tenés 23 años Y tengo 6 hojas de data Tuya Eso no sé Habla bien de la producción Habla muy bien de la producción Y habla bien de vos también Es demasiado Yo creo No sé A vos que te Y tres discos A los 23 años Es un montón 23 años 24 millones Escuchas de oyentes únicos En Spotify Me hacen poner nervios Más oyentes en Spotify Que años No, no, increíble Un momento que lo deseaste Un momento que lo soñaste Y un momento que empezó a pasar Cuando empezó a pasar ¿Veías lo que venía más allá O siempre conectada con Bueno, hay más escucha Está empezando La verdad que cuando empezó a pasar Fue muy loco Porque bueno Fue a la primer canción Que sucedió Y en el momento Como que no sabía muy bien Qué hacer ¿Viste? Como cuál era el después Como que yo arranqué Como soñando Bueno, saco mi primer canción Es algo progresivo Vamos a seguir haciendo canciones Y a la primera Tener ese reconocimiento Como que me llevó ahí A un poquito de presión Pero siempre positiva Como siempre a dar más Y nunca como asustarme O a querer frenar ¿Viste? Pero la verdad es que nunca Me enfoqué en En los logros De los números Y esas cosas En los logros Así de la gente Por ejemplo Que están acá A la puerta de la radio Bancando desde hoy a la mañana No se puede creer Es una locura Y es un placer para mí Pero tu relación Con todo era distinto Con el hate Con las redes Con tu arte Con tu música Con los otros colegas Con todo Con todo Es que yo Nada Cuando arranqué Tenía 18 años Y nada Yo sé que ahora Tengo 22 Es poco tiempo Pero te juro Que en el medio Pasaron tantas cosas Que hay un cambio de mente Creo de los 18 A los 22 Como que vas entendiendo Un poco más Sobre todo la industria Y la verdad Que creo que Fui aprendiendo Mucho de eso Del que dirán De la gente En lo personal mío Musical también Que me sirvió muchísimo ¿Y qué aprendiste De la industria? Y de la industria Aprendí como medio Los tiempos de la industria Como que no podés Como que no podés No sé Sacar música Y borrarte Por un montón de tiempo Como que hoy en día Con las redes sociales Y esas cosas La gente está muy acostumbrada A que los artistas Estén más presentes Que estén como más Como Jedes con su música Obviamente Defendiendo su propio arte Y yo era como muy De sacar música Quizás Y como bueno Ya es de la gente ¿Viste? Y como No estaba ahí tan presente Con la misma música Que sacaba Y hoy en día Como que aprendí a hacerlo A manejarlo Voy de a poco Soy bastante tímida Pero voy de a poco Y eso En algún momento Puede convertirse En una presión Digo que Tengas que estar presente Tanto tiempo Y a la par de eso Que vayas logrando Tantas cosas En realidad no Porque me sale como genuino Como que Fui aprendiendo un poco A abrirme más yo ¿Viste? Yo soy una persona Bastante tímida Como bastante Y como que fui creciendo Entendiendo un montón de cosas Siendo como más Sociable ahí Como mostrándome Más como soy En lo personal También como artista Yo creo que Nada Lo que intento con mi música Es también Que me represente al 100% Y lo puedo defender A lo que me representa Antes solía Como mostrar un 20% De lo que era Y es difícil defender Solo una parte Es imposible Claro Es como que hay que defenderlo Todos Y das todo Entonces hoy en día Ahí con Alma Que salió hace poquito Estamos ahí Defendiendo al 100% ¿Y qué representa Alma? ¿Alguna vez vino Cuando venía Mirá No voy a hablar directamente De vos Pero cuando viene alguien Con un disco de ruptura O de cambios O de no sé si sanar O lo que sea Vino Drexler Cuando se había separado Que en las notas No contaba nada De lo que le había pasado Pero en el disco Estaba todo Y le digo Pero escuchame Pero este disco Lo estás sacando ahora Y lo vas a tocar En un año Donde capaz que estás Viviendo otra peli O andás a ver Qué te pasa Si estás enamorado Y tenés que defender Y tenés que defender Estas canciones Que representan Un momento muy especial De tu vida Que no son todos Los momentos iguales Exacto No son todos Los momentos iguales Por eso el disco Tiene como muchas facetas De lo que yo soy O sea Hay obviamente canciones En donde sanás Desde el lado Mucho más personal Y canciones donde Ya estás como Sano Ya estoy Tiene como todas las facetas Y realmente las defiendo Y las voy a como Representar siempre Porque es lo que somos Un día estamos bien El otro día No estamos tan bien Y realmente Representar eso al 100 Es lo que más me sirvió En esencia Que hicimos con Tatol Este disco Con el productor De lo que yo soy Y de lo que vamos a ser Me gusta pasar por todas las emociones Y creo que es parte De un aprendizaje también Y qué diferencia hay Entre por ejemplo Grabar No voy a llorar Que pienso por la letra Y demás Es como súper profunda Y grabar con Easy A Que es un tema Que para mí es como Súper arriba Súper arriba No para toda la noche Y todas las cosas Aparte Easy siempre es arriba Y si no para No para nunca Claro Qué diferencia hay ahí Te pregunto más Desde lo emocional también Desde el compromiso emocional Que te generan Esas dos canciones Por ejemplo Y la verdad es que Con No voy a llorar Es como que Hay una responsabilidad Mucho más profunda Como vos dijiste Viste Yo caí al estudio Como con el fin De hacer catarsis Como con esta canción Vamos a dejar Una emoción acá Cada vez que la escuche Es como que voy a sentir Esa emoción Pero ya está Yo ya la saqué Y la gente la hace propia Y sana con esa misma canción Y con Caen las estrellas Es muy loco Porque esa canción Empezó siendo una balada también Que Tatol el productor La volvió un house Y ahí sumamos a Easy Entonces tiene un poco De emoción también Una locura La verdad que el house Es increíble Y lo bien que quedan barras Así como las que tiró Easy En un house Como Caen las estrellas Que es un poco nostálgico Para mí La rompió La canción Al ser una balada antes Tiene mucha carga emocional Sobre todo en mis letras ¿Entendés? Él le metió como su Personalidad full Que hace que vos termines Mucho más arriba Pero en los estribos míos Siento como que tiene algo Que baja y data también Está buenísimo ¿Y cómo vas a buscar tu esencia? Porque hablas mucho De quién soy Y mi esencia En una etapa En la que por ahí Te estás descubriendo también No es que te conoces Bueno, te vas conociendo Y vas cambiando Sí, te vas conociendo ahí Yo creo que día a día Intento como ser muy real Conmigo misma Y con lo que me pasa ¿Viste? Como que Nada, mismo este disco ¿Viste? Que lo escuchás de principio a fin Y decís Ah, ok, acá está en una Acá está mejor Acá Es como que Si no soy real ¿La gente ve todo eso? La gente, claro Se engancha con eso De uy Cuando hizo este tema ¿Cómo debía estar? Y acá mira cómo estaba La verdad es que Vi muchas reacciones Y muchos mensajes también Al disco Y la gente como que Muchos agradeciendo ¿Viste? Como la sinceridad Y lo que pasa también Que es parte de lo que somos Yo creo que si como artista No soy real Conmigo misma Y con la gente No puedo ser artista Si no hago como Lo que realmente estoy sintiendo ¿Viste? Entonces yo creo que Lo más importante es eso Ser real con Con lo que representás Y el mensaje que das Está buena esa mezcla Porque entre ser real Y armar un personaje Que te protege un poco Que también es otra parte Tampoco vas a A desnudarte Cada entrevista que das ¿Viste? Terminas a corazón abierto Contando todas tus verdades No, obviamente Algo te tenés que proteger Pero eso se respeta un montón Sobre todo la gente Que me escucha Lo respeto un montón Y eso a mí me Me gusta ¿Viste? Como que hay O sea Escuchan la música Obviamente Y es personal la música Pero de ahí A no sé A mi vida privada Nunca Nunca me ha pasado Con ningún fan Que esté ahí Como que siempre Con la mejor De cómo estás Bien Perfecto Entendés acá Para apoyarte Y eso es Es clave también ¿Viste? Eso está bueno Está buenísimo Me gustaría que nos digas Algo de la generación De la que formás parte Porque lo que veo Es que hay una camada De pibes y pibas Que cantan Que les está yendo muy bien Pero que todos se quieren Sí, obvio Y eso quizás En otra época Había como más competencia Y demás Y no sé Vos subís con Wo Subís con Duque Y ahora vas a hacer Un Movistar Yo me imagino Que quizás alguien suba O no Pero bueno Hay algo ahí Que no sé Cómo se cocinó Ese caldo Pero que hoy Se ve espectacular No sé Vamos cinco años atrás Vamos cuatro años atrás ¿Cómo eran? ¿Qué les pasaba por la cabeza? Y mirá Cuando yo arranqué Ya estaba esa movida Yo me acuerdo Que viste Cuando yo arranqué La Casu El Duco Que yo ni los conocía A ellos como personas Sí musicalmente Pero no los conocían A ellos ahí Como che Te bancamos full ¿Entendés? La Casu Venía a tocar a mi show Venía a hacer lo que necesites Tipo El Duco Lo mismo Uno de los primeros En hacer canción conmigo Cuando yo Recién estaba empezando ¿Entendés? En Visa Visa te proponía En Visa también ¿Entendés? Como todo muy Que me gusta Porque es como todo muy familia ¿Entendés? Y nos bancamos entre todos Y es genuino O sea No es que es Ah bueno Ante los escenarios Sí tocamos juntos Y después no No Es literalmente genuino Y hay como No sé Con Egocitos Yo tengo una amistad increíble Que yo me subí a su show Con placer de estar ahí Y orgullosa de lo que estaba logrando ¿Entendés? Cuando están esas dos cosas presentes Te das cuenta que es súper genuino El Duco lo mismo Llenando los veles Yo cantando con él Súper emocionada O sea Es una locura lo que está pasando A nivel musical en Argentina Y también a nivel personal En cada esencia De cada artista Que tienen Nada Un corazón increíble ¿Lo disfrutaste o el tema bracket Te hizo sufrir? Ay el tema bracket me tiene Me tiene en una Pues para cantar justo Contenderá Sí No sé que estabas preocupada Porque te habían puesto Hacia poco Ese día me pusieron Ah Y no podés Ahí arrancó ¿Qué hiciste? Nada Cantando y cada tanto Haciendo así como una La gente pensaba La gran carri Mordiéndola como querrán La gente me tiraba besos Porque pensaban Que yo hacía tipo Beboteando Estaba beboteando No yo estaba intentando Como hablar normal Pero ahora ya me estoy Acostumbrando un poco Escuchame Y esa Casu Y ese Duco Que apoyaron a Una Nicki Nicole ¿A cuál? ¿Cuál era? 18, 19 19, 19 Pero ponete Hacemos una pintura Tratá de no pasarte de cruel Porque uno cuando se escribe A sí mismo Antes dice No era un desastre No, no Yo era 18, 17, 19 ¿Sabés que era yo Que ahora me gustaría Hacer un poco Una mandada total O sea La Casu me invitó A tocar mi primer tema Y yo A darlo todo ¿Entendés? No tenía Ni un escenario encima Pero te comías La cancha Y yo caí ahí Dije Yo la tengo que romper acá Porque la Casu me está Imitando Que no sé qué Yo lo di todo No sé qué sucedió esa noche No te juro que creo Que la cagué Te propusiste algo Te hablaste a vos mismo Te propusiste Te miraste un espejo Le dijiste a alguien Sí, como súper confiada ¿Entendés? Como esto está sucediendo Y voy Y ahora es como que ya no soy tan así Y ya es como, no, bueno Esto lo pienso Antes yo mandada total Es que ahora hay algo De cuidar lo conquistado también No sé cómo te llevas con eso Pero de golpe estás en un lugar Que tenés que cuidar En el otro tenés todo por conquistar O sea, te llevas el mundo por delante Como que en ese momento Yo recién estaba arrancando Todavía no tenía una identidad Ni nada Ni una responsabilidad Hoy en día yo creo que Hay una gran responsabilidad De cada artista De su público Los mensajes Cuidar los mensajes Las maneras Todo se puede tomar como ejemplo Y obviamente que nos sigue Gente de todas las edades Que nada Toman como ejemplo muchas cosas Entonces siento como que es clave Estar ahí ¿Viste? Pero yo en ese momento Cuando recién arrancaba Mandada Quiero apuntar a la pibita Que recién arrancaba Le voy a nombrar Newells Porque No solo la fanática de Newells Sino que fuiste a ver a Messi En el 19 Digo, había algo ahí Como, ¿Eras muy hincha o no? Y la verdad es que mi familia De Newells Mitad de Newells Mitad central Había una Oh, qué quilombo Había peleas un poco ahí En la casa Pero, claro Como en Rosario a mí me criaron Con Newells Y vamos a la cancha Obviamente yo no duraba Dos segundos en la popular Porque No ven nada Si ustedes me ven De esta altura ahora Imagínense cuando tenía 12 Era un microbio yo ahí Intentando obviamente Defenderme Y alentar Pero, no He ido, he ido Con mi papá Todo Pero Pero la aposta no Yo creo que me Soltaste ahora Soltaste o le das bola Perdió con la nudo cero Por ejemplo Estabas enterada Yo creo que era como Algo más familiar Que yo hacía Como que medio que Viste Era ir con tu familia Ese flash Y hoy en día Ya no No lo hago tanto Pero me gustaría ir Está bueno El partido de Maxi El partido de Maxi Te invitaron De Maxi Rodríguez El día del cumple de Messi 24 de junio No sé Tiene una agenda muy cargada Capaz que no puede No me invitaron Pero no Maxi sabe Para querer Ella se enojaba No olvidate Que te inviten a cantar el himno Mínimo Y aparte la idea De Maxi Rodríguez Que es un prócer De la selección Es que esté en la vez Y de María Que esté en lo de central También Es un lindo mensaje También Obvio Obvio Cada uno de nosotros Tiene una historia diferente Con lo que nos pasó Con el Mundial ¿Lo viste? No, a mí me reconmovió Y eso que no los conozco ¿Entendés? Es como que los adorás un montón Tuviste la fiesta de Messi Sí, pero viste Como que ellos Para mí ahora Como que siento Que son familias De todos nosotros Total Y los defendimos a muerte Y me encanta Como somos los argentinos Defendiendo ahí Nuestra patria siempre Y además está decir Que cuando la vi a Lali Cantando el himno Ya está O sea, yo era El meme Del señor vestido de Argentina Saliendo a la calle A rebolear la bandera Yo era ella La verdad que Nada Todo muy loco Lo que pasó con Argentina Cómo conquistan El mundo De todas las maneras Así que súper orgullosa Bueno, vos sos una De las que lo está Comprichando Y Jimmy Fallon Vamos ahí, vamos ahí Vamos a ese momento Además estuvieron vos Y Bizarrap Que le regaló el momento A Shakira Digo Yo creo que Son los únicos dos argentinos Yo creo que porque A él le costaba también El inglés un poco Lo soltó, ¿no? Lo soltó y la dejó Ella lo ayudó mucho Muy bien ahí Shakira rompiéndola La verdad Porque es difícil Ese inglés Y vos Contame Primero si tenías dimensión De lo que te estaban proponiendo Segundo Qué tan cagada fuiste Y la verdad es que Fui bastante cagada Debo decir Primero porque Nada, empecé a ver Obviamente La conmoción de la gente De Nada, ser la primera argentina Claro, lo que les pasaba A los demás Claro, cuando empecé a ver En Twitter y todo eso Como la gente Como no, esto va a estar increíble Y yo tipo No, esto tiene que estar increíble En serio La gente está diciendo Que va a estar increíble Tenemos como que Que romperla Y nada Elegimos ir obviamente A que hable más la música Que yo Porque si yo me ponía A defenderme Hablando inglés con Jimmy Fallon Ya está, chicos O sea, no Nada iba a ser increíble Tenía que aprender más Así que nada Fuimos a cantar ahí Estuvo épico Me encantó Y sé que algún día Cuando aprende inglés Que estoy en eso Vamos a volver ahí ¿En qué formato Estás estudiando? Estoy estudiando Nada, con una profe Ratitos, conversación Conversación Que bueno Imagínense, ¿no? Ella habla Y yo la escucho Porque Tiene que mirar series Mirar series Es lo que te va a hacer Con subtítulos en inglés Mirar series Eso me sirvió Ver Friends Y demás Por ejemplo A mí me sirvió mucho Friends Porque hablan mucho Como lo cotidiano ¿Viste? Y escúchame ¿Qué pasa el día después Que estás en Jimmy Fallon? Porque Por lo que tengo entendido Es de golpe Nada, te das a conocer Ante un público Ante un mercado Diría un manager Y un público O sea, sonás en Estados Unidos Es una locura Y otro rebote Y la verdad Y la verdad es que ahora Si me hablás Del día después Del día después No me acuerdo No, pero ¿Qué pasa después De ir a Jimmy Fallon? Se abre Estados Unidos Y se abre Sí, obviamente Que se abre Como un nuevo mercado Y que también Mucho a México ¿Viste? Porque hay un El mercado en México Está muy en Estados Unidos O sea, hay muchos mexicanos En Estados Unidos Y también como que Mucha gente de México Me conoció también Por Jimmy Fallon Y fue increíble La cantidad también Con el Tiny Desk Por ejemplo Mucha gente El Tiny Coachella Coachella Pero sobre todo Mucha gente, no sé De Francia O sea, fue muy loco Como gente De otros lados del mundo Me hablaba en cualquier idioma Para felicitarme Y fue increíble Pero y ahora ¿Qué objetivo tenés Con respecto a todo esto Que te pasó? No sé si funciona así En realidad Pero Tiny Desk Coachella Jimmy Fallon ¿Tenés después como Bueno, ahora me gustaría Estar acá O se va dando solo Y vos solo te preocupás Por la música? En realidad Es un poco Por ejemplo El Tiny Desk Un poco nosotros Lo buscamos Porque era como para mí Un lugar en el que yo Soñaba estar Porque había todos Mis artistas favoritos Y la verdad es que Coachella me pasaba Un poco lo mismo Pero como que Hay algo En el Tiny Que no sé Como que Yo realmente Crecí ahí Medio como Musicalmente Viendo eso Y quería estar ahí En Coachella Había mis artistas favoritos Pero como que Si tenía que elegir Entre uno y el otro El Tiny a mí Me marcó fuerte Porque sobre todo Se nos dio la oportunidad De llevar la música A otros estilos ¿Viste? Como que Fue increíble Coachella también Estuvo increíble O sea no hay punto De comparación Pero digo como que A mí me pasó Sobre todo con el Tiny Algo súper especial Y que la gente Lo recibió De una manera Muy buena también Pero ahora Si tengo que elegir Y a mí me gustaría Como recorrer Argentina Yo siento como que Pasaron muchas cosas La pandemia Todo Estuvimos como por todo El mundo Pero quiero como Recorrer a fondo Argentina Porque siento que Que a la gente De acá le debo Un montón ¿Viste? Y como que todavía Recorriste más España Que Argentina Claro Estuvimos girando Un montón Que estuvo increíble Pero siento que Es el momento De estar acá Es el momento De estar acá De que pasen Cosas lindas acá Y devolverle Ahí el cariño De toda la gente Que está desde el día uno ¿Tenemos fecha En el Movistar El 25 de agosto? El 26 de agosto El 25 de agosto Es mi cumple Así que vamos a estar De festejo En el Movistar Arena 23 Muy bueno Y hablando De que te invitaron Cuando eras chiquita Vos también ahora Digo en la era Del fit Vas a tener invitaciones Van a subir Chicos de 16 años A Que bestia Que es el Milo Hablame de Milo Podemos hablar de Milo Porque es increíble De Milo J De 16 años Una locura Está bien construido También el mito Porque entre que No lo quieren exponer Pero bueno Ya está cantando con vos Acá No Él siento que la está rompiendo Y que Ya tiene una identidad A los 16 Es lo más difícil De lograr como artista Viste que vos escuches A un artista Y que digas Es tal O sea yo A Milo lo puedo escuchar En cualquier beat Que ya sé que es él Y su esencia Y eso es Súper difícil Y él ya lo consiguió Y consiguió también algo Súper importante Que es Nada Traspasar a la gente Con su voz Yo estuve en los nicetos De él cantando dispar Antes de que salga Y me re emocioné Wech Un montón No me pasaba Porque la gente Estaba pero No solo disfrutando Sino que literalmente Traspasada en la emoción Por como la rompe Es muy loco Lo de él Y lo que transmite Y la verdad es que Tengo muchas ganas De invitarlo ahí En Movistar Obviamente a todos Los invitados del disco Tenés mucho invitado Estaría muy bueno Que alguno No sé cómo vas a ser Lo vas a traer ahí Y si lo veo posible Aunque está con agenda cargada Él está, sí Pero estaría piola ahí De Argentina Que estamos acá Estamos cerquita Para mí El Milo y Elisi Tienen que venir Le preguntamos a él Como si él lo trae ¿Relsi? Sí, yo creo que sí Igual Sí, Relsi puede ser Sí, sí Relsi puede venir Yo hablo con él Y yo te lo cierro Con Dread Mariah Dread Mariah Ya lo vi en el lanzamiento De mi disco Y yo ya lo tomé Por confirmado Ya está Igual viste que hoy Estamos en un momento Que los de Argentina Para mí pesan más Que cualquiera de otro país Y eso es un montón En otra época Vos decías Bueno, pará De Argentina Obvio, bueno Pepito Juárez Y listo, ya está Y ahora de Argentina Puede ser cualquiera Y son todos muy arriba No, hay un level Increíble Y sobre todo Es lo mismo que hablábamos Del fútbol del argentino Los argentinos Con los artistas Hoy en día También están súper picantes O sea, los defienden a muerte Me encanta O sea, los defienden a muerte Y eso me pone muy feliz Tipo, como que ahí Los llevan a todos lados A mí me pasan los shows Yo toqué en Suiza Y había argentinos O sea Impresionante O sea, en todos lados Están copando ahí Y eso me encanta Porque cuando me llegan mensajes De otros lados Que escuchan mi música Es siempre como Y un amigo argentino Me mostró tu música O sea, estamos en todos lados Expandiendo ahí la música Y todo lo que pasa acá Y eso es épico Hablame de Alma Y del cover Y de todo Te hablo de todo Bueno, Alma Es este nuevo disco Que nada Que marca para mí Un antes y un después En muchas cosas personales Y en muchas cosas musicales Como que Decidimos Ir a nuevos sonidos A nuevas formas A nuevas melodías Y la verdad es que Me siento como Muy representada Por lo que está pasando ¿Qué dejaste atrás? Siento que dejé atrás Una Nicki muy Insegura ¿Viste? Como de Ay, este estilo No sé si lo haría Porque el que dirá No, ay, este lado No sé si iría Y como que en este Es difícil Desmarcarse de las inseguridades ¿No? Cuando uno las trae Sobre todo Las mentales ¿Viste? Las personales Como que más allá Hay gente que capaz No dice nada Es vos Sos vos como tu propio enemigo No importa cuántos éxitos tengas O sea, no importa Que los demás le digan Que es bárbaro Si vos no estás segura Exacto Entonces yo creo Que esa Nicki Ya quedó ¿Viste? Ahí atrás Y como que Soy alguien Como mucho más consciente Que sabe defender una obra Que sabe el trabajo Que hay detrás Y como que No O sea, no No tomo Como crítica constructiva Cualquier crítica De cualquier persona Porque sé el trabajo Y el trasfondo Que hay detrás de esto Y sé cuánto nos costó Y sé que Hay mucho concepto Como que es muy difícil Como que alguien Pueda Entender Realmente No sé Hacer Incitar al odio Con algo de lo que hicimos Porque está todo hecho Antes te pegaba mal eso Y lograste ponerlo En un lugar Indicado Exacto Como que antes No sabía Diferenciar Entre una crítica Constructiva Y una crítica Como que quizás Alguien venía A decirme Che, esto me parece Increíble Pero siento que lo puedes mejorar Y yo era la primera En decir No, él está No, me está diciendo Que no le gusta nada Lo que hago Lo que hago Es una mierda Yo no sé Si se puede putear Por eso estoy Intentando